Bueno, pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos jugando EA Football Club 24, o lo que sea lo mismo FIFA 24, como queréis llamarlo. Y chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer es iniciar una carrera de jugador. Sé que no es lo que suelo subir, pero tengo muchas ganas de jugarlo, o sea, no, no es jugarlo, evidentemente ya lo he jugado, pero sí que tengo muchas ganas de hacer una carrera de jugador para el canal. Ya he estado haciendo todo esto, porque si no, era una liada, llevo aquí un ratito, así que nada, vamos a continuar. Yo lo que he pensado es, para hacerlo un poco más largo, entretenido, como queréis llamarlo, nos vamos a ir a cuarta división inglesa. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente subir a Premier y ganar la Champions. Vamos a jugar, yo que sé, aquí, pues el escudo que más me guste, si es que no conozco ninguno de estos equipos. Vamos a jugar en el Salford, chicos, equipo de una estrella y media. Dificultad, lo vamos a subir a clase mundial. Cinco minutos. Y adelante. Lo que voy a hacer, más o menos, es jugar un mes por vídeo, o sea, que serían cuatro partidos, unos 40, 50 minutos por vídeo, más o menos. No va, suponiendo que no haya nada de copa, ni nada de eso, de por medio. Así que chicos, vamos a ver esta cinemática. Me va a joder la vida, los putos, la puta música, así que según entre y ya la pueda quitar, pues la quito, porque ahora mismo estoy hablando un poco más alto, simplemente para que no se escuchemos. Este soy yo. He subido un poquitín el volumen del OBS, ¿vale? Porque igual se escucha un poco bajo, pero bueno. Lo dicho, ahora a quitar la música. Es que no, es que sí, es normal, siempre se me olvida. Nunca la quito en el FIFA, porque como tampoco lo juego en directo, ni hago vídeos y tal, pues... Vale, decisiones. Durante la temporada podrás participar en muchas actividades que definirán tu estilo de vida fuera del campo. Gastar tu merecido sueldo en un estilo de vida lujoso o en potenciar tus habilidades. Plantearte donar tus ganancias para causas sociales. También puedes invertir una parte de tus ingresos para aumentar mucho tu riqueza. Cuando realices actividades, recibirás puntos de personalidad y más cosas. Elegir las actividades que puedan ayudarte a definirte como jugador tanto dentro como fuera del campo. Voy a elegir absolutamente todas. Eso sí, vamos a ir a por rebelde, que me da más cositas. Aquí no tenemos nada, evidentemente. Vale, atrás. Tu puesto en el equipo, tu rol en la plantilla para los partidos se basa en tu valoración del manager. Empieza como suplente y mejora tu valoración hasta ganarte un puesto como titular. Mejora la valoración del manager, participa en las sesiones de entrenamiento y cometa los objetivos de partido harán mejorar tu puntuación. Y evita quedarte fuera. Ahora, si no consigues darte un puesto en el opción inicial, tu manager podría hacerte traspasarte a otro club. En el futuro está en tus manos. De forma... Chicos, a jugar, coño. Venga, fuera. Espera, que no te quiero hacer nada. Está, está, está. Vale, actividades. Aquí no tenemos pasta. Vale, pues chicos, vamos a darle a continuar. Vale, en este primer vídeo lo que voy a hacer es jugar... Vamos a hacer el primer entrenamiento. Eso sí. Porque así después los podemos simular. ¿Qué me interesa? Evidentemente. Me interesa. Esto. Quiero ser yo el quien tire las faltas. Me interesa... Esto. Y me interesa... Me interesa esto. Pues vamos a hacer los entrenamientos. Hay que mejorar esa precisión de faltas y de tiro lejano, chicos. Vamos allá. Porque la verdad es que me gusta bastante cómo se tiran las faltas en este juego. Aunque se me dé bastante mal, ¿eh? Uh, hay que... Hay que mejorar esto, ¿eh? Vale, si tiramos ahí... Vale, le he dado demasiado pronto. Vamos a tirar... Ahí. Demasiado tarde, ¿vale? Pues igual me paso... Un momento justo. Vale, entró, 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 ¿eh? Pero la vamos a tirar allí, pues por asegurar por lo menos... Que va a puerta. Demasiado tarde. Ahí no termina de controlar mucho lo que viene siendo... La barrita. Demasiado tarde. Y ahora aquí, por encima de la barrera, ¿no? Pronto. Bueno, impresionante. ¡Uh, vaya golapo! Ahí sí, ahí sí. Vale, siguiente ejercicio. Aquí poco más hay que hacer, o sea... Quiero decir... Oye, a mí esto de que me pongan pa' tirar... O sea... ¡Hostias! No sé por qué no le he dado tiro de calidad, la verdad. Vale, ahí sí. Uy, pensé que iba a llegar, ¿eh? Vale. Vale. No vamos mal de tiro, ¿eh? Parece. Le he hecho una puta mierda, pero... Ha entrado. ¿Qué es lo que importa? Con la pierna mala, tampoco es que sea yo aquí el mejor del mundo, ¿eh? Vale, da igual. Conseguimos una A. Es lo único que necesitamos. Una A. No entiendo muy bien. Ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo entendí. ¡Hostias! ¡Qué tonto soy! Vale. Vale. Entonces, por favor... ¿Por qué no ha hecho tiro de calidad? ¡Glace! Pero hay que salir de la zona, hijo de puta! Oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Mayan? ¡Madre de Dios! A ver, hijo de mi vida... ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué hacen? ¡Por favor, eh! ¡Por favor! Bueno, este, la verdad es que no se me está dando nada, nada bien. Pero bueno. Pero... ¡Sudamos! Vale, tenemos nueve puntos de habilidad. Vale, ya sabemos todos cómo funciona esto. ¿Qué nos interesa? Pues, evidentemente... Ritmo, chicos. De momento, ritmo. De momento, queremos ritmo. Vale. Ahora sí. Día de partido, chicos. Vale. Entramos en el minuto 56. 0-0 contra el Excelsior. Vamos a ver los objetivos que nos ponen. Vale, antes de nada. Ajustes. Ajustes de juego. Vamos a subir los comentarios. Esto lo subimos. Ah, sí, tengo los volúmenes. O sea... Vale. Pues, chicos. Primer partido. Primer partido. Vamos a potenciar este. ¿De qué estoy jugando? ¿Estoy de delantero? ¿O de qué? La cuelga al punto de penalti. No se complica. Puede romper el empate. Menudo paradón. Pero no, la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Ah, no. Estoy de... Atención que se van a producir no uno ni dos, sino tres cambios de gol. No sé de qué cojones estoy jugando. La verdad es que no me he fijado antes. Pero bueno. Vamos a intentar dar un par de asistencias. Vamos a intentar meter gol. Somos delanteros. O sea... A no ser que lo haya cambiado sin querer. Me he puesto delantero. Hay que meter goles. Es mi trabajo. Vaya pasión. Vaya... Vaya... Vaya remate. Vaya remate. Hostias. Eso tenía que haber sido gol, tío. Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos. A ver. Vuelve en verdad. A ver si continúa con el centro. Así es como se defiende en el área. Tenía que haber dado el primero, tío. Que no sé por qué estoy jugando DMI, tío. No sé por qué estoy jugando DMI. Supongo que por ser el... El tonto del equipo. Vaya. El novato. Tendría que jugar pues donde me pongan de momento, ¿no? Hasta que se dé cuenta el entrenador de que... Soy su mejor delantero. Está teniendo mucha paciencia para adelantarse. Vale. Es que estoy solo. Ha visto la falta, pero deja que sigue el juego. Vaya... Me cago en Dios. Por poco, dices. Y poco más se la saco de banda, cabrón. Muy bien, DJ. Ya salgo de que alguien me dices las cosas clasas. Reina alerta. Vaya parada que va a hacer el portero, tú. Madre de Dios. ¡Oye! Vale. Devuélvemela. Uf. Si me la llevas a dar bien, cabrón. Oye, habría que ganar el partido, ¿no? Aunque sea un amistoso, es que haría bastante bien ganarle, chicos. Vaya, saca. Vamos por culo. Perdimos el programa, sí. Claro. Eso no se puede. Hay que jugar en corto. Vale. Juega en corto ahora, por favor. Dásela al lateral. Bueno, si me la das a mí, me sirve. Chaco un saco de banda. Vale. Cambio de cromos, el equipo va a hacer una sustitución. Puzzle. Christian. Vale. Fuerte ahí, para proteger el balón. ¿Alguien puede apoyar a este hombre? Oye, es que ¿cómo quieres que haga algo, pedazo de hijo de puta? Si me muevo un poco ya me estás poniéndolo de la posición, tío. Tendremos un minuto más de partido. Profundizan en campo rival, están buscando la victoria. Oye, falta, ¿no? Pues, primer partido empatado. Tampoco lo hemos hecho mal, yo creo. No estamos jugando en nuestra posición. Menos minutos. Continuar. Vale. A partir de ahora lo vamos a simular siempre, ¿eh? Minuto 59. Vamos ganando 0-1. Contra el Ross Country. ¿Por qué no ponen mi posición, tío? Por aquí. ¿Por qué juego de Naitl? Tendré puesto... Lo habré cambiado sin quedar a enseñar los vlogs. No han conseguido ni chutar. Vale. Cristian. A ver qué pasa en esta jugada. ¿La tiraré yo? No creo, ¿no? Podría ser tarjeta, en mi opinión. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me la ha sudado una barbaridad. Estoy solo, estoy solo, estoy solo. Eso es. Con un equipo como el Liverpool, que está en una de las mejores ligas, poco hace falta para convencer a un jugador. Y así ha sido. No ha sido fácil hacerse con sus servicios, pero por fin pueden respirar tranquilos. Es un pedazo de jugador, y estoy seguro de que aportará muchísimo. Ese taconazo. A ver si sale bien de la presión. Y pierde la posición. Defendemos como bestias, ¿eh? Puede ser peligrosísima. ¡Uy! Pero fuera de juego por nada, ¿eh, chicos? Ha sido un fuera de juego justito, justito, yo creo. ¡Qué pena, tío! Porque me había quedado solo, ¿eh? ¡Cuidado, que la quiere liar! Me había quedado solo, tío. Había que despejarlo. Vale. ¿Qué? ¡Madre de Dios! ¡Que es psicópata de equipo, tú! ¡Madre de Dios! ¡Cómo me gusta, ¿eh? No, perdona. La posesión no la he perdido. Una interceptación muy importante. La has perdido ahora, mi compa. Pero yo no. ¡Vaya robo de balón! ¿Vale? ¡Sí, cómo me jode que me pidas que me vaya, tío. ¡Sí, continúa con el centro! ¡Bloquea la oportunidad! ¡Cómo me jode! ¿Y cómo voy a seguir sudando de ti? ¡Un apento de barbaridad! Y yo soy delantero-centro, tío. Busca la posición ni que hostia. Soy delantero-centro, tío. Déjame moverme por donde quiera. La verdad es que se nota, ¿eh? Un poco la dificultad. Tampoco yo soy aquí... El mejor jugador de FIFA. ¡Míralo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Cómo lo busqué? ¿Cómo lo busqué? Claro. Porque soy delantero. Ahí es donde tengo que estar. No, ahí. En la bandita. No, en la banda. Déjate el par de banda. ¡No, ni hostias! La banda solo para correr. Y todavía no puedo. A ver. A ver. Nuestro primer gol, ¿eh? Vale, buen pase. Era buena idea, era buena idea. Eso es. ¡Ay, pero entre, hijo de puta! Nada, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Intratables, ¿eh? Y el segundo. ¡Fucking out! Vale. Justo digo, que se nota un poco de dificultad. Yo estoy acostumbrado a jugar en profesional, porque la verdad es que no... Tampoco es un jugador que le meta ahora, realmente. Ni siquiera en Ultimate Team, ni nada. Entonces suelo jugar profesional, por pasar el rato. Y la verdad es que se nota un poco el hecho de jugar en clase mundial. Pues habrá gente que juega aquí en Leyenda, o... ¿Sabes? Vale, un momento, chicos. Que me están llamando. Vale, chicos. Estamos de vuelta. Justo me habían llamado. Pensé que era un paquete, tío. Y era puta publicidad de mierda. De Adamo y mierdas. Que no quiero para absolutamente nada. Pero bueno. Esto ya lo tenemos. Así que nada. Le damos... Vamos a ir a actividades, porque creo que ya puedo... Mira. Puntos de currante. Inversiones todavía no podemos. Decisiones no tenemos. Le damos a continuar. Entrenamiento. Simulamos todo. Vale. Hemos subido... Vale. Tenemos 10 puntos de habilidad. Que vamos... A aprovechar. Y a subir un poquito aquí. De ritmo. Un poquito de ritmo. Y ya. Ya no podemos subir nada más. Lo que más me interesa ahora mismo es el ritmo. Ritmo 86. Perfecto. Estas son las notificaciones. Que absolutamente nada interesante. Y aquí cancelar. Vale. Día del partido. Vale. Ahora sí. Delantero centro titular. Chicos. Ahora sí. Primer partido como titular. Se encuentra sobre el verde para resolver. En el Johan Tri fare. Nos saltamos esto. Hostias. Claro. A ver. Logro un porcentaje. Vale. 20%. Colocado dos pasos en el campo rival. Vale. Ahora sí. Vancourt y Farena. La casa del Ajax de Amsterdam. Ahora sí. Tan despistado que casi me olvido de las presentaciones. Aunque ya... Como delantero centro vamos a jugar bastante mejor. Hoy está conmigo DJ Mario. Y yo soy Miguel Ángel Romero. Pero cuidado. Es ese 1-2 que ha hecho. ¿Eh? Vale. Estoy seguro de que vamos a ver fútbol de muchos kilates. Bueno Miguel Ángel. Ya sabemos que la importancia que tienen los torneos de pretemporada es bastante relativa. Vale. Muy bien. Cuanto mejor hagas la pretemporada, mejor llegarás a los torneos oficiales. Si no eres capaz de encajar bien tus piernas en estos encuentros... A mí me tiene un fuera de juego. Menos mal que no la pedí. Puede rematar. La para pero no acaba el peligro. Uf. Ese ya le mandó a tomar por culo, ¿no? La para del juego desde el lateral. Y esta es la apuesta inicial. Quería haber metido el gol. Ojo al 11 de este equipo que promete. ¿Qué le vamos a hacer? Han hecho bien presionando tan arriba. Vale. ¡Qué facilidad para irse! Paquetito directo hacia el área. La estaba esperando, ¿eh? Sacan el balón de la zona de peligro. La estaba esperando, chicos. En sus botas puede estar que el partido se decante hacia un lado o hacia el otro. Sigue sumando goles en su cuenta particular. ¿Hará hoy otro doblete como en el partido anterior? Vale, dámela, dámela, dámela. Para cambiar el marcador. Al poste sigue viva. ¿Cómo estamos, eh? El siguiente tiene que entrar, ya. Ahí va. Voy a robar la banda, Fertur. Madre de Dios. Se durmió, ¿eh? Vale. ¡Uh! ¡Vaño y portero! Bueno, vaya pase de mierda acabo de dar, tú. Vale, buena entrada, buena entrada. Ay, la pedí, la pedí, ¿eh? La pedí, la pedí. A ver, a ver, a ver. Dale aquí. Pero dale bien, cabrón. Y era la anterior, no tú. ¡Uf! ¡Wow! Sí que la encontraron, sí. ¡Uh! ¡Vaya parada de mi portero! Joder, eso me ha pasado a mí antes y yo he fallado. Tío, la he atacado de banda, tío. Me cago en la puta. No perdona tras el rechaje. Vale. Chicos. Hay que meter gol, ¿eh? Hay que ganar. Si queremos pasar de ronda, hay que ganar. Ahí va. Realmente, a nosotros como tal, nos da igual pasar de ronda o no. Simplemente lo que vamos a tener son más partidosos. Si fuese una carrera de manager, sí que nos importaría porque sería más dinerito que nos íbamos a llevar. Pero aquí realmente nos da bastante igual. Mirad, a velar. Claro. Toma. Joder, no la tienes, joder. Bueno. Nos tiramos un poco al suelo como enchar el pantalón. Y poquito más, ¿eh? ¡Ah! ¡No es nadie ahí, tonto! Ya he leído las intenciones. Vale. Joder, buen paso y la pierdes, tío. Oye, vamos a una valoración de cinco y medio, tío. He hecho un tiro al palo. He hecho un tiro a puerta. Oye, yo creo que eso es injusto, ¿eh? Por lo menos tendría que tener seis. Yo creo que es injusto. Se está haciendo injusto con este jugador. Este gol es mío por cómo manejo el juego. Soy como Benzema. Juego para los que saben de fútbol. Bajo al centro del campo, tal. Me doy un par de vueltecitas sobre mí mismo. Y después, pase, pase, pum. Tío solo. Gol. Ya está. Si el fútbol es muy sencillo. Es muy sencillo. Simplemente hay que meter gol. Y así se gana. No hay que hacer hostias. Vale. Vale. Se acaba la primera parte. Empate a uno. Yo creo que estamos jugando bien. Me merezco más valoración de la que tengo. De hecho, me la han vuelto a bajar. A ver, qué puse de puta. Mantienen el planteamiento de la primera. Vale. Buen paso a la banda. Vale. Y volvemos a empezar. Y ya está. Vamos a nuestro sitio. ¡Pum! ¡Uf! Ahí ya. Un regatito, tal. Oye. Estás diciendo eso yo de la posición, cabrón. Vale. Estamos jugando increíble, chicos. Nos confirma la noticia con la que se venía especulando. Upamecano ha sido traspasado al Tottenham Hotspur. ¡Hay ocasión! Estamos jugando increíble, cabrón. ¡Sí! ¡Pum! Perfecto. Tomado. Venga. ¡Cristian! ¡Ay! Lo intenté. Lo intenté. Me he venido arriba. Después del gol me he venido arriba. Lo siento, mister. Lo siento. Es lo que hay. La emoción de un... De un canterano. Es lo que toca. Se mueve en el ataque. Mal pase. Ahora es suya. Es lo que toca. Entramos en el último tercio del partido. Buen pase. Dime que llegó. Dime que llegó. Ahí me la estaba dando, ¿eh? Me la estaba dando. Iba a hacer una chirena 100%. No llegamos. Centralak. Estoy yo, coño. Vale. La pido, ¿eh? La pido. Soy ambicioso. No me la dan. En el área con mucha intención. Nada. Balón despejado. Vale. Ahí va. Se me adelantó, ¿eh? Sí. ¿Cómo veo las cosas? Este no lo ha visto tanto, ¿eh? Tenía que haber esperado un poco. Qué bien. Ahí. Lo vio, lo vio. Ese pase era casi imposible. Pero me volví a quedar solo, ¿eh? ¡Bum! Oye, ¿el portero qué es? ¿Teres Tegen o qué? ¿Teres Tegen o qué? Entrar no entra nada. Pero lo rematamos todo. Ya estamos llegando al final. Solo quedan 15 minutos. 15 minutitos. La filtra. Tono de peligro. Desactiva esa buena jugada. No la pierdas. Eso es. Me pedí tarde. Parece que el equipo da por bueno el resultado y prefiere dejar correr. Mío no era, ¿eh? O sea, estaba ahí, pero no era mi por ejemplo. No, esto se acababa en cuando cojo ahí el balón, ¿eh? Se acababa porque empatamos. Vaya pase de mierda he dado, tú. Madre de Dios. Bueno, espérate, que se es peor todavía. ¡Bueno! Grande portero. Grande portero. Buen pase. ¿Dónde vas? No la perdimos, no la perdimos. Vale, darle a la banda. Eso es. Eso es. Increíble, 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 increíble. Otro doblete. Perfecto. Otro doblete. Eh, cuéntame ese robo. Cuéntame ese robo. Vale, pues ya somos titulares, indiscutibles. Está. Vale. ¿Qué me dice mi agente? A ver. Bueno, no me voy a ir a ningún lado, ¿eh? Vale, vamos a comprar... Esto que me he dado. Más uno de salto. Y esto que me da puntos. Vale, ahora le damos a continuar. Vale. Chicos, primer partido de liga. Hemos jugado los tres partidos. De pretemporada. Y aquí acaba el vídeo. Vamos a empezar la liga el próximo día. Hoy simplemente eran los partidos de pretemporada. Pues nada, para... Para subir el primer vídeo. Y para explicar un poco cuál va a ser la dinámica. Como os he dicho, un mes por partido. O sea, por vídeo. Este próximo vídeo. Como veis, es 29 de julio. Pues va a ser 29 de julio. Y todos los partidos de agosto. Y cuando lleguemos a septiembre. ¡Pum! Se acaba. Y así sucesivamente. Algunos vídeos durarán más. Porque habrá más partidos. Otros durarán menos. Porque habrá menos. No sé cuánto durarán aproximadamente los vídeos. Sé que van a ser de más de 40 minutos. Y será entre 40 minutos. Una hora. Una hora y veinte. Más o menos. Dependiendo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like favorito. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.